Esto surge de un trabajo, de un acuerdo realizado con la Universidad del Agua en la Argentina, con la FUTRASAFODE, que es la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas, y tiene por objetivo hacer diferentes foros en la República Argentina para lo que significa empezar a gestarse la ley del acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, construyendo el agua como un derecho humano esencial, que no está considerado ni en la Constitución Nacional ni en ninguna ley nacional, y a partir de ahí trabajar en lo que es un digesto, el fondo de agua y saneamiento, y una recopilación actualizada de los más de 1.800 prestadores que tiene la República Argentina. Y si a esto lo contextualizamos con la crisis climática que venimos atravesando, si lo también contextualizamos en el marco de esta tragedia, de esta pandemia, estos debates ya no pueden ser mañana, necesitan ser hoy, necesitan tener el compromiso de todos y todas, y sobre todo necesitamos leyes que sean el resultado de un proceso representativo, pero sobre todo que dé respuestas a las demandas que nos plantea la sociedad. La verdad que es un orgullo para Paraná que el primer foro se realice en nuestra ciudad, me parece excelente también que estén interviniendo tanto el gobierno nacional, provincial, como los municipios, las universidades, o sea el ámbito académico, y también la sociedad civil. Es la mejor manera de elaborar políticas públicas sustentables, democráticas y a largo plazo. Y ponernos de acuerdo en un recurso vital como es el agua, ver de qué manera se puede trabajar hacia adelante, no solamente para llegar con agua de calidad, sino también para cuidar nuestros ríos. Tanto nos está enseñando este impacto que tenemos en el cambio climático, también nos debe llevar a reflexionar en cuidar nuestros ríos, y por supuesto el tercer aspecto es la administración de cada uno de manera responsable del agua que consumimos.